Hola a todos, este es mi canal Estado del Héctor, mi nombre es Eliana y como parte del Vultubre del Terror quiero hablarte aquí Vive el Horror de Jay Anson. Este libro fue publicado por primera vez en 1977 y se basó en hechos supuestamente reales que vivió la familia Lutz durante 28 días en que vivieron en la casa. Número 112 de Ocean Avenue de Amityville. En un principio vamos a conocer los antecedentes de esta casa que sí fueron reales y fue el hecho de que Ronald DeFeo asesinó a su familia en esta casa con una escopeta calibre 23. Esto consternó a la comunidad de Estados Unidos y pues algo curioso que cuentan es que Ronald DeFeo en su defensa dijo que una voz demoníaca lo obligó a asesinar a su familia. Lo único extraño es de que él como que sí planeó el asesinato de esta familia, no es de que haya cogido una escopeta y los haya matado, no. Él primero los narcotizó y después los asesinó y pues el abogado de Ronald DeFeo aseguraba de que lo que él decía era verdad, de que él tenía tal vez un problema mental. Pero igual él fue condenado a 150 años de prisión más o menos, o sea que él todavía debe estar en la cárcel. No sé realmente ahorita qué será la vida de ese pobre hombre. Y pues un año más tarde la familia Lutz se va a vivir a esta casa y lo primero que hacen al conocer esta tragedia es llamar a un cura, a un padre, para que bendiga la casa. Y ahí va a empezar a pasar cosas muy extrañas tanto como la familia Lutz como al padre Mancuso que es el padre de la familia Lutz. Ellos vivieron durante 28 días en esta casa y los sucesos paranormales que ellos vivieron fueron tipo al principio muy suaves y vamos a ver cómo se va volviendo cada vez más fuerte a medida que pasa el tiempo. Entonces vamos a ver cómo se abren y se cierran las ventanas. También vamos a ver cómo sustancias extrañas van a emerger de las paredes, moscas bastante grandes y fuera de temporada van a estar pegadas a las ventanas de cierta habitación. Y pues van a haber muchas presencias extrañas, presencias que tocan a esta familia y pues es muy feo lo que les ocurre ya que después va a haber un ataque físico a esta familia. Entonces pues lo primero que yo al leer este libro pienso es cómo vivieron tanto tiempo allí. Yo sí creo en las malas energías que puede tener una casa después de que una tragedia como esta pasa. Y sí creo que muchas veces esas presencias o ese mal que se generó puede vivir en una casa durante mucho tiempo. Pero pues me pone a pensar cómo es que la familia Lutz viendo de que le están pasando estas cosas vivieron durante 28 días en esa casa. Ese es el primer argumento extraño que me parece que puede hacer que sea poco creíble lo que ellos vivieron allí. Y además también es que los medios de comunicación y los mediums querían entrar a esta casa y quería ayudarles y todo eso. Y pues todo el bombo que se hizo en el momento en que se estaba haciendo la defensa de Ronald de Peo me dio como un poco de desconfianza. Pero pues no se preocupen que más adelante les voy a decir esa teoría de que tal vez la familia Lutz mentía. Como novela o como obra literaria sí se me hizo que Jay Anson logró transmitir ese miedo y esa incertidumbre que vivió la familia Lutz durante ese tiempo. Y también lo que vivió pues nuestro padre Mancuso que realmente la pasó bastante, bastante mal. Y que todo lo que él trataba de hacer para ayudar a la familia Lutz no se lograba. También el hecho de que la familia Lutz tuvo que vivir ciertas pruebas y ciertas cosas terribles. Pero pues a los que más atacaban era como a los padres. Y los hijos sí cambiaron y todo pero pues no fue tan fuerte como lo que vivió los papás. También la hija menor tenía como un amigo imaginario y uno como que esto me da desconfianza. Pero pues a medida que uno va leyendo uno como que va sumergiéndose más en el hecho paranormal. Y el hecho de saber de que la tragedia anterior a esa hace que uno le dé muchísima muchísima desconfianza. También se cuenta de que en esa zona los indígenas llevaban a sus enfermos y a sus locos para que murieran ahí. Y los dejaban ahí tirados. Pero pues no sé si esa teoría sea verdad o no. Pues parece que sí se encontraron restos humanos dentro, debajo de esa zona. Pero aún así yo soy muy escéptica respecto a este tipo de literatura cuando me dicen que está basada en hechos reales. Primero que les voy a contar como antecedente de que me hace dudar de que esto realmente pasó o no. Fue que el abogado William Weber, que era el abogado de Ronald Feo, el asesino. Parece que sí tuvo contacto con la familia Lutz. Y la familia Lutz estaba pasando por una situación económica bastante precaria, bastante mal. Ellos estaban viviendo como una situación económica muy mala. Y pues parece ser de que ellos se confabularon para generar esta situación dentro de la casa para poder defender a Ronald Feo y pues para reducirle la condena. Parece que hubo mucho dinero ahí de por medio y que esto realmente fue como un tipo de montaje de la familia Lutz para defender a este hombre. Entonces pues yo creo que tal vez puede haber algo de cierto en eso, pero ya queda el criterio de cada quien si cree o no en que esta teoría sea cierta. Lo único cierto es de que la familia Lutz dejó todo atrás, sus cosas y todo. Y se fueron, no se cogieron ni una camisa ni nada, cogieron al carro y huyeron totalmente. Y pues la parte en la cual yo como que desconfío es de que duraron 28 días viviendo ahí. Quisieron coger cosas de la familia de Feo para ellos, como las lavadoras, como ciertos electrodomésticos de la casa que yo digo, bueno, o sea, pertenecieron a una familia que está muerta. Y yo obviamente no tomaría nada de esos objetos. Y pues ese tipo de cosas como que no me gustan, no me dan buena lata. Entonces pues por ese lado a mí me gustó muchísimo el libro como obra literaria, pero como un relato basado en hechos reales me pone a dudar bastante. Entonces ya queda criterio de cada quien el leerlo. Y pues ustedes me dirán si realmente la familia Lutz vivió eso o no. Pues para mí, para mí pudo que sea un montaje, pero pues ya queda cada quien si le parece o no. Si les gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte a mi canal. Si quieres que yo siga leyendo este tipo de literatura y reseñándola, por favor, déjamelo en los comentarios. Y con mucho gusto voy a empezar a leer más libros de thriller, de novela negra, de terror, basada en hechos reales y todo lo demás para poder hablarla con ustedes. Y pues nada, que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.